Hola, bienvenidas, bienvenidos al resumen semanal de noticias que inicia con estos adelantos. La Cepal plantea que Latinoamérica se acerca a otra década perdida que la aleja del desarrollo. Unicef pide que se dé prioridad a los maestros y maestras en la vacunación contra la COVID-19. La Corte Suprema de Brasil exigió al gobierno de Bolsonaro que presente su plan de vacunación contra el coronavirus. Según un informe de la OIT, los migrantes ganan 13% menos que ciudadanos de los países de acogida. Como siempre, en este resumen noticioso abrimos nuestra columna editorial de la Confederación Sindical de las Américas. El 2020 ha sido un año muy difícil y complejo para toda la población, en particular para toda la clase trabajadora que tuvo que continuar trabajando pese a la emergencia sanitaria. La pandemia puso a manifesto problemas estructurales que ya sufrieran la región de la América Latina y Caribe y que simplemente se agravaran con los enlaces de las enfermedades. Los trabajadores y trabajadoras de las Américas han tenido que enfrentar en los últimos meses graves problemas socioeconómicos debido a las crisis estructuradas en cada punto del continente y que se vinieron aún más impactadas por políticas neoliberales. Pre-existentes, agudizadas por orientaciones conservadoras de varios gobiernos que, en lugar de implementar medidas para paliar el déficit social, se dedicaron a establecer políticas de austeridad. Ahora volvemos a observar el escenario internacional, la desigualdad de la riqueza y el poder político entre naciones. En un momento en que los países más ricos muestran al mundo el inicio de sus programas de vacunación de sus respectivas poblaciones, los países de desarrollo continúan dependiendo de los vaivines de las industrias farmacéuticas y de la voluntad con la cooperación internacional para saber cuándo sea posible tener acceso a las vacunas contra la SARS-CoV-2. Las farmacéuticas aceleraron los procesos de creación de las vacunas en una disputa que mira más las ganancias de sus socios do que la salud y de la población. Hoy, varias de ellas comenzaron a ofrecer a los países. Sin embargo, eso no ha significado el fin del camino. Además, los retos logísticos para poder llevar las vacunas para cada lugar remoto del planeta, la mayoría de ellas sin contar con la infraestructura como carreteras, el medio de transporte seguro para mantener las cadenas de frío. Se suma el principal desafío para los países de desarrollo. Contar con la financiación para poder comprar las dosis necesarias para proteger sus habitantes. Organismos internacionales han manifestado su apoyo a apoyar a que los países más pobres puedan contar con las vacunas a tiempo de frenar los índices de contagio que se han acelerado en muchas regiones. Por otro lado, vemos la posición de varios países del sur que están demandando que la Organización Mundial del Comercio, OMC, retire las patentes médicas y que, de esta forma, estos productos tengan el precio más accesible para todos los países y no impliquen, así, un mayor endeudamiento de los organismos multilaterales. Es momento de visibilizar la reopolítica sanitaria que está detrás de estas grandes corporaciones y del apoyo que tienen de sus respectivos gobiernos. La clase trabajadora debe luchar para que se reduzcan los costos de las vacunas y, de esta forma, volver al derecho de la salud, algo tangible para todas las personas y no una simple declaración en papel. Según un informe de la CEPAL, Latinoamérica se encamina hacia una década perdida a raíz de la crisis. El primer cambio que tiene que haber es que requerimos una política fiscal expansiva, fiscales y monetarias expansivas, convencionales y no convencionales. Es decir, el estímulo fiscal que han puesto los países este año, que es de 4.1%, va a tener que extenderse al 2021, al 2022, por lo pronto. Entonces, la comunidad internacional tiene que mirar esta situación de América Latina y el Caribe. Somos la más golpeada del mundo en desarrollo, somos la que más va a requerir apoyo financiero y a veces somos la más invisible, digamos, por Europa y por otras regiones. A veces creen que América Latina y el Caribe no necesitan mucho, necesitan muchísimo apoyo y solidaridad internacional, sobre todo para, como te digo, aliviar deuda en el Caribe, aliviar pago de intereses en Centroamérica. Y yo diría darle acceso a financiamiento internacional a la región sin condiciones, porque mientras más condicionalidad se pone, el desencanto social brota y estalla, como fue el caso de Costa Rica. Bueno, en Perú el estallido fue por otras razones, más relacionado a corrupción, a descontentos desde ese punto de vista. En Chile fue por otras razones, pero yo te diría hay un descontento social y eso no lo podemos desconocer tampoco, que venía desde antes de la pandemia, ¿no? Es que esto... Entonces, cambio de paradigma, sí, porque este enojo social o este descontento está asociado a un modelo de desarrollo de gran concentración de riqueza, de activos, de privilegios, de poder económico y político, de patriarcado, de jerarquías sociales, entonces, de mercantilización de los servicios de salud, de los servicios de los bienes públicos. Entonces, pues todo eso, y como te decía, acompañado de una gran informalidad, que es la gente que no está recibiendo nada o que no puede recibir, no está registrada, mucha de ella, ¿no? Y vamos a hablar de la pandemia que recrudece en Centroamérica. La COVID-19 se transmite de manera intensa y sostenida en Centroamérica a nueve meses de llegada a la pandemia de esta región, marcada por la pobreza, azotada por huracanes y con gobiernos que buscan el acceso a las vacunas mientras se enfrentan graves crisis económicas. Los seis países centroamericanos de habla hispana acumulan más de 622.000 contagios confirmados y más de 13.800 muertes por la COVID-19, con Panamá a la cabeza tanto por el número de casos como de pruebas realizadas para detectar el nuevo coronavirus, según los datos de los gobiernos. La tasa de positivos de la enfermedad promedió a inicios de diciembre un 15% en Panamá, mientras que para el resto de la subregión, aún en aquellos países que reportan menos de 500 nuevas pruebas al día, se mantiene por encima del 25%. La Organización Mundial de la Salud señala que un índice inferior al 5% de positivos es indicativo de acercarse a una situación de control de la pandemia, estando aún lejos de ello en Centroamérica. El más reciente reporte regional señaló que la tasa de incidencia de la COVID-19 está aumentando en Honduras y Panamá, país que ha reforzado las medidas contra la enfermedad tras haberlas relajado junto con la reapertura de la economía en octubre. El 79% de los casos de la COVID-19 detectados en Centroamérica corresponde a personas entre 20 y 59 años, pero las muertes se concentran en el grupo etario de 60 años o más, siendo los hombres la mayoría de las víctimas. Los gobiernos han apelado a emisión de papeles y a préstamos de multilaterales para afrontar los estragos económicos de la pandemia y su manejo sanitario, incluida la compra de las vacunas, y ya se alerta de una posible crisis de deuda en el horizonte de la región. Según un informe de la OIT, los migrantes ganan un 13% menos que los trabajadores de los países de acogida. Según el documento elaborado por la OIT en determinados países, en particular Chipre, Italia y Austria, la brecha salarial por hora de trabajo es aún mayor del 42%, 30% y 25% respectivamente. En Finlandia es del 11%, inferior al valor promedio, y en la Unión Europea en su conjunto es de casi un 9%. Del mismo modo, señala que la brecha salarial de los migrantes ha aumentado en varios países de altos ingresos a lo largo de los últimos cinco años. En Italia, por ejemplo, la remuneración de los trabajadores migrantes es un 30% menor que la que perciben los ciudadanos de dicho país, según datos recientes, frente al 27% que se registró en 2015. El informe pone de manifiesto que los migrantes en los países de altos ingresos son más susceptibles de tener un trabajo precario, habida cuenta de que el 27% de ellos tienen contratos temporales y un 15% empleo a tiempo parcial. Según un informe de la UNICEF, maestras y maestros deberían ser vacunados con prioridad. UNICEF aseguró que los maestros y maestras deben recibir prioridad en la administración de las vacunas contra la COVID-19 con el fin de facilitar que enseñen en persona y que las escuelas se puedan mantener abiertas. En un comunicado, la Agencia de la ONU para la Infancia pidió que este colectivo sea vacunado inmediatamente después de los sanitarios de primera línea y las poblaciones de alto riesgo, los grupos que en principio serán los primeros en la mayoría de los países. La pandemia de la COVID-19 ha causado estragos en la educación de los niños en todo el mundo. Vacunar a los maestros es un paso clave, subrayó en la nota la directora ejecutiva de UNICEF, en Rieta Fori. Aunque las decisiones sobre el reparto de las vacunas son al final de los gobiernos, las consecuencias de una educación perdida o limitada durante un periodo extendido son profundas, especialmente para los más marginados, insistió. Y seguimos hablando de la vacunación contra el COVID-19. La Suprema Corte de Justicia de Brasil le ha pedido a Jair Bolsonaro que presente un plan claro de vacunación. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, enfrenta críticas por el plan del gobierno o la falta de este, como denuncian sus oponentes para vacunar a la población contra el COVID-19. Brasil, el segundo país con más muertos por la pandemia, publicó el pasado sábado su plan de vacunación con algunas interrogantes como cuándo comenzará la vacunación y cómo van a llegar a su objetivo de inmunizar al 70% de la población. A esto le siguió una nueva ola de críticas hacia el presidente que ha rechazado constantemente las recomendaciones de los expertos para contener la pandemia y que recientemente dijo que no piensa vacunarse. Esta semana, la Corte Suprema ha exigido al gobierno de Bolsonaro que presente su plan que prevé vacunar en su primera fase a cerca de 14 millones de personas de alto riesgo incluido trabajadores de la salud, ancianos e indígenas. Latinoamérica se deteriora por la acción del hombre y también por el cambio climático. Lo vemos en el siguiente informe. La Corte Suprema La Corte Suprema Continuamos numa rota de aumentar as emissões de gases de efeito estufa, aumentar desmatamento na Amazônia e estamos observando a consequência desses aumentos com o aumento da frequência de eventos climáticos extremos que se tornaram muito claro ao longo deste ano. La Corte Suprema 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 en el año 2006, en el año 2100, serán los principales factores de emisión del planeta. Valores de emisión de CH4 son muy preocupantes. La situación de los derechos laborales en la región andina ha sido el tema principal del webinario realizado por la CSA. El secretario general de la CSA, Rafael Freire, dijo que la coyuntura de la pandemia impactó no solo en la realidad diaria de los trabajadores y trabajadoras de las Américas, sino también en la forma de organizarnos socialmente. También resaltó la falta de propuestas previas con similares características y enfoque. Había una ausencia de análisis que visibilizaran la perspectiva de los trabajadores y revelaran la dramática situación en la que se encuentran. Ante las respuestas de los gobiernos y empresas, el observatorio era algo sumamente necesario. También resaltó el fin último del observatorio. Aspira a contribuir con los sindicatos nacionales, no es una producción académica, debe servir para la acción sindical, está al servicio de los trabajadores y trabajadoras. En los próximos meses, además de los informes, boletines y fichas por país, se podrán analizar el resto de los productos en la página web del observatorio. Seis personas han sido inculpadas por la policía por el asesinato racial ocurrido en un supermercado de Porto Alegre, en Brasil. La policía civil a cargo de las investigaciones dijo disponer de pruebas suficientes para acusar formalmente a los dos guardias de seguridad, así como a cuatro personas que asistieron a la agresión sin intentar detenerla el pasado 19 de noviembre. Los testimonios denotan la indiferencia de los empleados vinculados a la empresa Carrefour y a la empresa de seguridad Vector respecto al tratamiento que le infringían a la víctima, señaló la policía civil en un comunicado en referencia a la muerte de Joao Batista Rodríguez Freitas, de 40 años. Una de las sospechosas es una supervisora de Carrefour que trató de impedir que un testigo filmase la escena que tuvo después un gran impacto en las redes sociales. Ayúdenme, se escucha decir a Joao en el video, mientras era reducido con la supervisora a pocos pasos. Me duele, me estoy muriendo, agregó. La mujer fue detenida el 24 de noviembre, cuatro días más tarde que los dos autores de La Bárbara Paliza. El video muestra como uno de los vigilantes golpea intensamente a Joao Freitas, mientras el otro lo mantiene inmovilizado. El asesinato se produjo en la víspera del Día de la Conciencia Negra en Brasil. Desató una ola de indignación en el país con protestas frente a supermercados Carrefour y fuertes reclamos de los sindicatos. Avanza la ley del aborto en Argentina, que ya recibió media sesión de la Cámara de Diputados y ahora deberá ser aprobada por el Senado a fin de año. Esta y otras noticias en el siguiente Compacto Informativo. El Colegio Electoral Estadounidense confirmó la victoria de Joe Biden. El presidente electo dio un discurso en el que llamó a dar vuelta la página y dijo que este fue un triunfo de la democracia. La ley del aborto impulsada por el gobierno argentino fue aprobada en la Cámara de Diputados. Reivindicar el derecho de las mujeres a ser dueñas de la decisión sobre su propio cuerpo, sobre la maternidad, sobre el momento, sobre la circunstancia, es terminar con una historia que tiene que ver con el patriarcado. Aunque para ser sancionada deberá contar con la aprobación del Senado, que sesionará a fin de diciembre. ¡Ven, ven, ven! En una ceremonia virtual, el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou entregó esta semana a su para argentino Alberto Fernández la presidencia pro-témpore del Mercosur tras seis meses de presidencia. Muchas gracias, muchas gracias. En el Día Internacional de los Derechos Humanos, 10 de diciembre, la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas reitera la importancia del respeto y garantía de los derechos humanos en nuestro continente. Este día recuerda la proclamación por la Organización de Naciones Unidas de la Declaración Universal de Derechos Humanos, una conquista civilizatoria en términos de reconocimiento de la dignidad, igualdad y libertad de todas las personas, luego de la Segunda Guerra Mundial en 1948. En 1919, antes de la guerra, la OIT señaló que existen condiciones de trabajo que entrañan tal grado de injusticia, miseria y privaciones para gran número de seres humanos que el descontento causado constituye una amenaza para la paz y armonía universales. Nos vamos a Bolivia para ver un particular arte sobre ruedas. La vendedora de mercado, el albañil, el escolar o el oficinista que viajan a diario en micros, los populares autobuses de transporte público en Bolivia, pueden disfrutar ahora de exposiciones fotográficas en la primera galería móvil instalada en uno de estos vehículos para acercar el arte a las personas. La microgalería es una iniciativa del colectivo Fotoespacio Bolivia y del dueño del vehículo, el boliviano Luis Aguilar, un joven chofer de 27 años afiliado al Sindicato de Transportes San Cristóbal, que cubre diversas rutas en barrios populosos de las ciudades vecinas de La Paz y El Alto. La premisa del proyecto es que el arte tiene que llegar a las personas más allá de las cuatro paredes de una galería, explicó Mauricio Aguilar, director de Fotoespacio Bolivia. Pensamos que el arte tiene que llegar a las personas más allá de las cuatro paredes de una galería, creemos que el arte puede estar en circulación y llegar a las personas que tal vez en su vida ni conocen una galería, con la idea de que el arte es para todos y que pueda llegar a la mayor cantidad de gente posible. El elegido para esta cruzada artística fue El Supermenecito, un micro-dodge de 1978 que lleva 42 años circulando en La Paz, los ocho últimos años bajo la conducción de Luis Aguilar. La idea surgió hace un año cuando el colectivo de fotógrafos contrató los servicios de transporte de Luis para un recorrido por los miradores paseños. Entonces se les ocurrió exponer en el micro las mejores imágenes hechas en aquel recorrido, pegándolas a un costado del vehículo, lo que agradó a los fotógrafos. A raíz de aquello, Mauricio y Luis empezaron a desarrollar la idea de montar la galería en El Supermenecito, algo que tomó sacrificio, tiempo y dinero. El espacio está abierto a todos los fotógrafos emergentes que quieran mostrar su obra y las exposiciones se cambian cada mes, explicó por su parte Mauricio. La tercera exposición inaugurada hace unos días está dedicada a la fauna boliviana, con imágenes de la bióloga y fotógrafa Gabriela Villanueva. Luis transporta a diario entre 150 a 200 personas, por lo que los gestores de la iniciativa calculan que la microgalería tiene más llegada al público que a una convencional. Xiu, una ciudad china, tiene el 60% de la producción de elementos navideños en todo el mundo. ¡Suscríbete al canal! En México hay una tradición también en estas fiestas navideñas que es la piñata, pero esta vez con esta particularidad. La pandemia no ha mermado las tradiciones mexicanas. Muchas personas se resisten a dejar que esta crisis que invadió el 2020 se lleve a aquello que los mantiene como una esencia cultural. Así sean unos pequeños elementos y detalles propios de las festividades que llegan en diciembre. Dentro de estos se encuentran las piñatas, estas figuras que destruyen los niños con palos para permitir que su relleno se riegue sobre ellos y así brindarles los dotes de dulces y confites. Las piñatas, un arte desde la concepción de la figura, se han visto afectadas por la pandemia. Y por esto tomaron la forma del gran mal del 2020. El coronavirus tiene cara y ahora los niños podrán golpearla, como lo señaló Martín García, un vendedor de estos elementos. Sí, pues más que nada que la piden para romperla, para desquitarse ahora sí con lo del COVID. Y es que en medio de las festividades es común ver la alegría de los adultos al comprar las piñatas para que jueguen los más jóvenes, una tradición que buscan mantener aún con las medidas de bioseguridad. Las más pequeñas cuestan alrededor de unos 5 dólares, mientras que las gigantes pueden estar reforzadas para que cueste más romperlas y rondan los 35 dólares. Un esfuerzo en la economía de las festividades para brindar la alegría de moler a palos las frustraciones que acumuló este 2020. Llegamos al final, nuestro deseo de una feliz fiesta navideña para todas y para todos de parte de quienes hacemos CSA TV. Ese es nuestro deseo. Soy José Sena, desde la sede continental de la CSA en Montevideo, Uruguay. Gracias por acompañarnos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.